Muy buenos días queridas alumnas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en sus clases virtuales de educación física a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, no me encuentro sola, tenemos amigos que nos visitan. Saludamos chicos, ellos nos van a ayudar a hacer la clase el día de hoy. Por favor, nos seguimos quedando en casita y se van a salir con todas las medidas de bioseguridad. No se me olviden, por favor, de usar la toallita durante y después de las clases para evitar el sudor y durante todo el día para evitar montar más. E hidratarnos con agua, limpia, clima caluroso, antes y después de cada actividad y durante todo el día. Pero por favor, nos seguimos preparando una clase divertida en el día de hoy, por favor, lo pueden realizar en cualquier espacio de casa, en la sala, puede ser en los corredores, en cualquier pequeño espacio que podemos utilizar con materiales de casa, en esta clase la usaremos de los chicas de dolores, de los chicas de plástico. Ustedes en la casa pueden utilizar un video de la gente. ¿Qué vamos a trabajar en el día de hoy? Vamos a trabajar juego de velocidad de la actividad. ¿Qué no pueden practicar con tu mamá, papá? ¿Qué divertirnos con familia? Es el video de hoy, ¿ok? Entonces, no podemos comenzar primero, sino antes de ejercitar todos los ejercicios corporales para evitar el sistema. Si nos dejamos un poquito, nos vamos acá. Vamos a ejercitarnos. A ver, nos abrazamos. Tocamos el piso, abren la pierna. Abre la pierna, tocamos el piso. ¿Ve? Y nos vamos levantando, levantando, levantando. Vamos, levántense. Despacio. Vamos hacia atrás. Adelante. Adelante. Cuelos. Acá. Y adelante. A los costados. A los costados nos desestamos. Ahora sí, estamos listos y preparados al trabajo. Al día de hoy, ¿eh? Muy bien. Nos vamos a ir así. Ustedes también están aquí, pero yo estoy segura, ¿ok? Primera actividad del día de hoy. Vamos a trasladar las pelotitas lo más rápido posible hacia las cestas. Uno, dos, tres. Vámonos, lo más rápido que puedan. Vamos, Romy. Vamos, Liam. Vamos a ver quién gana el día de hoy. Más rápido, más rápido, más rápido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Segunda actividad. Pasaremos la pelota lo más rápido posible, pero evitando que caiga el piso. ¿Listos? Paso. No. 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 Sigue, 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 sigue. No pisamos la línea del centro. No. Sí, Romy. Tercera actividad Cualquiera de los dos niños Coloca la pelota en la muñeca Abre los brazos Romy Y el siguiente compañerito O el papá o la mamá Corre a atrapar las pelotas Evitando que caiga al piso ¿Listos? ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Lía! ¡Corre! ¡No debe caer esa pelota al piso! ¡Corre! Tú lo tiras para atrás Y lo tiras para adelante Tú lo tiras para atrás Y lo tiras para adelante Tú tiras para adelante Nos tiras para atrás Nos tiras para adelante Nos tiras para atrás ¡Ahora sí! ¡Corre, Mar! ¡Corre, Mar! ¡Corre, Mar! Última actividad de velocidad de reacción Nos ponemos en cúbito ventral Traemos las pelotitas Y corremos y regresamos a la misma posición ¡Listos! ¡Uno, dos! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, Romy! ¡Ya te gana, Lía! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Va! ¡Listos! ¡Va, va! ¡Échate, échate, échate, échate! ¡Listos, va! ¡Échate, listos, va! ¡Échate, listos, va! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, queridas niñas Espero que les haya gustado la clase ¿Les gustó la clase el día de hoy? Yo estoy segura que sí ¿Y a ustedes les gustó la clase? ¡Sí! Muchísimas gracias por su participación ¿Qué trabajamos el día de hoy? Juegos de... Juegos de... Cuando corremos rápido para atrapar las pelotas Para atrapar los objetos ¿Con qué jugamos? Juegos de... De velocidad ¡Muy bien! Ustedes también casi se quedan atentos Espero sus evidencias Que lo van a encontrar en la plataforma del CIOWEB Nos vemos hasta la próxima clase ¡Despedimos, chicos! ¡Bendiciones, chiquitas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!